A diferencia de negociaciones pasadas, donde el porcentaje del ajuste del salario mínimo para los nueve sectores económicos se regían en base a los indicadores macroeconómicos del año recién concluido, este año los sindicatos, empresarios y el gobierno usarían como fórmula la inflación acumulada hasta junio que se ubicó en 3.7%, el costo de la canasta básica que oscilan los 14.000 córdobas y el dato de crecimiento económico que vaya a presentar en el encuentro el presidente del Banco Central de Nicaragua, confirmó el dirigente sindical Luis Barbosa. Tenemos que tomar este que ya va corriendo, recordar que ya 2018 ya pasó, podemos decir, aunque los efectos los sentimos los nicaragüenses por la falta de empleo, pero realmente nosotros vamos a trabajar con este semestre, cuánto se movió la canasta, cuánto debemos de recibir, porque si nos vamos al pasado decimos, bueno, cuánto fue la inflación, cuánto fue el crecimiento, cero, pero ya sabemos por qué no hubo crecimiento, pero por lo tanto vamos a tomar de referencia lo que sea importante este año para buscar el mejor ajuste que beneficie a los trabajadores en general. Sin embargo, durante los primeros encuentros de las negociaciones a inicio de este año, algunos sectores propusieron ajuste salarial del 5 al 10%, que al final el Ministerio del Trabajo tomó la decisión de dejar el ajuste en 0%. Para el economista Israel Benavides, si en septiembre se aplica un aumento de dos dígitos, se le estaría provocando a la economía el efecto de espiral de precios. Pero dado que la economía no está creciendo, y más bien hay una caída fuerte en la producción, un incremento de los salarios, el salario mínimo, podría significar que se desate una espiral salarios, precios, salarios, precios, y eso te provocaría en el mediano y largo plazo una situación inflacionaria que el costo que se tendría que pagar por el incremento del salario mínimo sería más grande todavía. En marzo de 2018, antes de la crisis sociopolítica, los sectores acordaron un ajuste del 10.40% que se dividió en dos partes, 5.20% aplicable del 1 de marzo al 31 de agosto y de igual porcentaje debió aplicarse en septiembre al 28 de febrero de este año. Pero no se realizó por decisión del Mitrap, tomando en cuenta los 3.8% de decrecimiento que mostró la economía de Nicaragua al cierre de ese año. Jimmy Romero, VozTV.